La conferencia anual de Ejecutivos 2019, realizada en Paracas, no solo tuvo como protagonistas a autoridades y empresarios, sino también a la tecnología. Es así que el proyecto especial bicentenario de la presidencia del Consejo de Ministros, llevó a este evento la experiencia de la realidad virtual, donde a través de visores 3D y un mural digital, los asistentes podían imaginar el país que anhelaban. Hemos traído una experiencia interactiva porque uno de los elementos que tenemos que hacer todos los peruanos en este proceso de reflexión sobre nuestro bicentenario es preguntarnos qué país imaginamos, colocar la imaginación como una herramienta movilizadora, como una herramienta para generar nuevos compromisos y por eso aquí hemos invitado a que los empresarios salgan un poco de su realidad, entren a una realidad virtual y comiencen a pensar cómo es ese país que se imaginan. Gracias a estos dispositivos tecnológicos, los asistentes al evento dejaron fluir la imaginación y pasaron un buen momento experimentando con la realidad virtual. Toda la conmemoración nos invita a imaginar, a hacer y celebrar. Imaginar porque tenemos que colocar, como tú dices, en frente a dónde queremos llegar, cómo queremos ser realmente. Luego a celebrar el hacer. Hay peruanos y peruanas que todos los días hacen patria de manera honesta, justa, responsable. Gabriela Perona, directora del proyecto especial bicentenario, confía en que este proyecto haga reflexionar a la ciudadanía. Buscamos levantar como país la idea de pensar en un país del tercer siglo de república sin corrupción, sostenible, con igualdad de oportunidades para todos, un país donde podamos dialogar de manera pacífica, cultivando una cultura de paz. El proyecto especial bicentenario viene trabajando en diferentes aspectos, fomentando la participación de la ciudadanía en la construcción de un mejor país con miras al 2021.